qué tal amigos como estamos bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo simulación y predicción para algunos de partido hoy se enfrenta a la selección de los ticos versus paraguay así que vamos a abrir 10 sobres para eso 5 para el primer tiempo y 5 para el segundo y nos vemos luego de la intro pitazo inicial amigos así arranca este partidazo 5 sobres para este primer tiempo donde los ticos tienen aún el sueño de clasificar a la siguiente fase pero para eso tienen que anotar por lo menos 5 sí 5 goles difícil sí bien difícil pero imposible nunca vamos con esta simulación tenemos en la mitad de diego armando maradona si la leyenda argentina el uruguayo joaquín piqueres también de colombia a ver davinson sánchez el peruano yoshimar yotun y el argentino nicolás tagliafico bien por la argentina siguiente sobre a ver paraguay lamentablemente ella ya está descalificada de este certamen lo único que viene es hacer acto de presencia pero bueno si igual que perú terminó último y tal vez tal vez lo siga haciendo bueno el peruano janluca lapadula de eeuu tenemos a yunus musak de trinidad cristian lijin de chile paulo díaz y por último de canadá jonathan osorios y amigos no se animan a tirarle al arco todavía no hay nada vamos a ver si en este sobre abrimos alguno de paraguay tal vez sí tal vez sí amigos a ver muy bien la selección de eeuu me falta esta figurita ahí está no paraguay sí la primera anotación viene a sorprender con todo y el escudo hermoso de la selección paraguay sí amigos acá tienes tu gemelo bien 1 paraguay 0 costa rica y por si acaso los escudos las leyendas todo vale en esta simulación cari medel de chile el argentino bien ezequiel palacios también me falta esta figurita ahí está cuarto sobre amigos ya llegamos a la última parte de este primer 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 tiempo y este sobre se abrió de manera diferente creo que tiene algo especial dentro vamos a verlo tenemos a tomás rincón de venezuela arriba venezuela uy no francisco y el uruguayo claro ahí besando la copa michel pon de trinidad el peruano brian reina y el argentino alexi mccallister bien bien por la argentina excelente último sobre amigos y llegamos a la última parte de este encuentro encontró realmente yo creo que costa rica en la vida real va a ser un buen pero buen partido y claro soñar no cuesta nada y puede hacerlo como no chile la selección bien también tenemos al beneco alexander gonzález de trinidad no a popter el peruano pedro aquino y por último el argentino nicolas gonzález bien por la argentina y con nicolas ha terminado este primer tiempo pitas inicial amigos así arranca este segundo tiempo y claro el primero sólo hubo una anotación de paraguay a quien le va bien le va bien que gane este partido por el honor pero vamos a ver cómo se resuelve todo al final el uruguayo guillermo varela de eeuu la selección también tenemos a enric menjibar de honduras el arquero roberto fernández de bolivia y por último un pico sí por fin bien inició la segunda parte oscar duarte viene y tiene el dominio del balón y dispara de costa rica grítalo hermano tico vamos que si se puede ganar este partido uno costa rica uno paraguay que bueno que bueno por costa rica se lo merecen y el partido sin duda estará pero bien peleado siguiente sobre amigos el escudo hermoso de brasil bien las cinco estrellas que representan su nombre bien puestas andy polo de perú también tenemos el colombiano daniel muñoz de bolivia jaime arrascaita y por último anotación honor a ver no isma el con de canada bueno no es anotación así que continuamos tercer sobre de esta segunda parte prácticamente ya la mitad de este segundo tiempo en son francisco le de uruguay tenemos también de uruguay a sebastián cáceres honduras marcelo santos alexander dominguez del ecuador y por último tenemos a un jamaiquino daniel johnson bueno no es anotación así que continuamos cuarto sobre amigos cuarto sobre esperemos encontrar lo que nos hace falta a ver costa rica vamos por más vamos que si se puede alexander gonzález de venezuela uy otro escudo de brasil bien bien por brasil candidato a ganar esta copa luis vega de honduras el chileno marcelo nuñez jamaiquino michael antonio michael no bueno michael para los amigos ya ahí está amigos el último sobre totalmente selladito estará la victoria tal vez de una de las dos selecciones o terminaría en un empate que si podría ser es una gran probabilidad que al final esto termine en empate facundo pelestri de uruguay bien por uruguay el peruano yanluca lapadula honduras andy najal de chile nayel mesauto y por último amigos agárrate ya el argentino leandro paredes si amigos y con leandro ha terminado este encuentro como resultado ha dejado uno para la selección de costa rica y uno para paraguay un clarísimo y digno empate bueno este partido ha terminado pero tenemos muchas más simulaciones en el canal donde les invito a que se den una vueltita y revisen el contenido que hemos subido recientemente de esta copa américa usa 2024 conmigo será hasta una próxima edición se vienen los tan anhelados y ansiados cuartos de final si amigos ya tenemos toda la parrilla lista así que vamos con todo deja tu like y nos vemos pronto chau chau